El objetivo que me he puesto es bajar el tiempo que hice, el año pasado. ¿Cuánto hiciste y cuál sería el número que te cerraría? El año pasado hice 31, espero poder hacer 29, con 29 minutos me contento. Y he competido mucho en La Pampa, he logrado el campeonato del 2x6 y después de carreras individuales, bien, me ha ido bien, bastante bien, he hecho muchos podios y contento. ¿Estás entrenándote bien? Sí, estoy entrenando bien, ahora esta semanita he hecho un poco de fondo, 8 kilómetros. Ya lo que he pasado, lo he hecho la semana pasada, así que, no, bien, me siento bien. ¿Qué tiene de lindo? La gente, la gente te motiva todo el tiempo, hay mucha gente en todo el circuito y la verdad que eso te alienta mucho. ¿Cuál es tu rival? En la Maratón de Reyes. En la Maratón de Reyes el objetivo es ir a Pamela Daneo, que es la mejor de Trenquelauken y, bueno, poderla seguir. ¿La conocés? ¿Has competido con ella? ¿Entrenás alguna vez? Entrenar no, pero la conozco, sí, sí, he compartido muchas carreras en lo que fue el año pasado y muy buen atleta.